Que no haces caso a los refranes populares mexicanos, como ese que dice Si el río suena, es que tu chingada madre viene nadando Arrieros somos en el camino, vas y chingas a tu madre Y árbol que crece torcido, que cosa, de tomo chinga a tu madre No por mucho madrugada, chinga a tu madre Por todo chingo mi madre, ¿sabes qué? Mejor vamos a cantar Ay, sí, hola don Pepito, hola Cómprate una pinche Pepsi sin gas, güey Sin gas, sin gas a tu madre Bueno, ¿estás enojado? Sí, estoy encabronado, güey Pinche maleta en la que me metes oscura, de la madre Ya te voy a meter un poco, métetelo tú, güey A los agujeros, me echo un pedo y me lo fumo todo yo solo, no, mano Tú metes al chango ahí, la pesta, las nalgas bien gacho, güey Huele a la pastora, me cae a la madre, güey Y todos los días de desayuno una banana, todos los días de desayuno una banana Toda la madre ese pinche desayuno Nunca le he puesto desayuno Con razón se reía el hijo de su pinche Hasta pesadilla sueño, güey ¿Qué has soñado? Déjame las pinches patas Me encabrona, que me toquen las pinches patas Es tu imagen ante el público A mí para pinche imagen me vale más chingueso, margar Te meto a la maleta, te mueres de hambre, cabrón Puedo saber qué soñaste, que te he cargado a la chingada Había que enterrarte sin billetes Yo no quiero que me entierren Ah, no, te vas a quedar en tu casa pudriendo Quiero que me incineren Que me incineren Que me cremen Muerto y justo, güey ¿Para qué quieres que te pongan crema ya muerto? No, no, no Que te cremen no quiere decir que te pongan crema cuando te mueres Quiere decir que le prendan fuego a tu cuerpo cuando estás muerto Al tuyo No, sí Con todo lo que chupaste basura cinco días prendido pa' apagate Pa' oler a mota esa madre, güey ¿Y eso pa' qué? Para que mis cenizas las tiren al mar Aquí no hay mar, pendejo No En Tampico ¿Quién morías a Tampico a tirarlas? Pues tú no, menina Las he hecho los cruzados, le jalo, como quiera llegan, chingue su madre Y dos puños, le meto unas maracas pa' que sigas en el de madre, güey ¿Sabes qué tiene razón? Ya no quiero trabajar contigo Es tu picayelo, güey Ay, Arturo, papito Papito le quincón, güey Ese es papitote, güey Ese es papitote, güey Déjame las pinches patas Bueno, ¿qué vamos a hacer? Saca el pinche chango pa' madrearlo ¡Burundango! Saca el pinche tango pa' que sigas en la de madre Saca el pinche chango pa' que sigas en la de madre Ah, chinga, chinga, estoy viendo doble, güey fue el pinche muñeco fue el pinche muñeco fue el pinche muñeco respetarle público muchas gracias por su amable aplauso hablo así porque nací en Cuba yo nací en un pinche hospital no hablo como médico inculto no va a la escuela en qué año está en 2007 y tú güey rebánala güey es show de adultos güey no es piñatas güey ya nos hacen burundango es loca TV ese programa se acabó supéralo yo no digo chiste feo porque estoy chiquito prestas güey si me llegó chiquito me dice preta bueno cuando él te diga chiquito tú dile me das miedo porque es un albur porque chiquito en México explícale enséñale qué es cuando te diga chiquito tú dile me das miedo porque es un albur chiquito me das y miedo es para disimular chiquito me das miedo ¿entendiste? ¿sí entendiste? ¡ay, pendejo! a ver si entendió chiquito estoy asustado no este güey le gané no, no le ganas no la rebanas güey cuenta un chiste de viejas encueradas y chichinalgas güey yo cuento chistes para el niño ¿quién se va a reír aquí de un chiste de niños? voy a contar una adivinanza puto una adivinanza qué chingón güey ¿cómo se llama el carro del papa? el papamóvil güey ¿y el avión del papa? ah cabrón no pues no sé el papalote hijo de su pinche ma oh no mame no mame no mame no mame puta que pinche chistesote unos pampers me orino güey y me sé ma puta se sabe ma ¿con qué se corta el pelo del papa? no sé güey ¿con qué? con un pelapapa no no mame no mame no no eso no hace reír cabrón tienen que ser madreadas por ejemplo te mandó a saludar Mela que Mela toca a ti te mandó a saludar Isela 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 creyó no no mame no mame no eso no hace reír güey tienen que ser madreadas por ejemplo a tu hermana le dicen la sopa marucha ¿por qué? por caliente por aguada y por barata güey a tu hermana le dicen el vaso de agua ¿por qué? porque no se le niega a nadie que pinche insultote güey si me manas bien güey la chinga es tu madre a ti te dicen el queso ¿por qué el queso? te hicieron nomás por no tirar la leche güey con madre güey uy ajo tío respetarle público yo yo nunca digo malas palabras pero creo que se merece una palabrota ¿me permiten? bajadero hoy no duermo cabrón me etiquetaste para toda la pinche vida remamón ¿qué eres cabrón? di una madreada güey está bien bueno quiere que sea grosero luego voy a hacer ¿en qué se parece un avión? un boiler y un tornillo y un tornillo un boiler un avión y un tornillo no pues no sé porque el avión tiene piloto ¿y el boiler? también y el tornillo te lo mete por fundillo güey y si te falta chinga tu madre chinga tu madre chinga tu muñeca madre pendejo pinche hijo de Mattel ya y la Barbie y tu prima de puta ya se encabronó güey chinga tu madre encuelarla en bicicleta sin asiento güey y pasando por los topes ya eso sí cala cabrón chinga tu chuki madre güey chinga tu madre que hay que respire güey soy muñeco no respiro cuando no respire chinga tu madre también güey ya y dile a tu hermana que bañándose no se le quita la puta no güey no chinga tu madre ya la chinga el güey ya por mí que chinga su madre ya chinga su madre no te quiero oír decir eso lo pensó el cabrón marihuana marihuana no te vas a morir de marihuana yo tenía un tío que era marihuana y se murió bien chido ¿cómo se murió? dormido chinga tu madre chupa los güeyes que iban en el carro gritándole frena güey frena yo tenía un mensaje para ustedes no me ha dejado decirlo así que lo voy a decir del cielo cayó una flor y con ella un botón yo me voy del meret que tenga pero me lo llevo en el corazón muchas gracias y que viva el rock and roll échale cuando era chico mi jefa me dijo quiero sentirme orgullosa de mi hijo quiero que seas arquitecto doctor o quizás llegues a senador su mente dijo que no mi cuerpo dijo que no su sangre dijo que no y aquí me tienes en el rock and roll un aplauso para burunando y tu jugado que sea el barrio no no pero no